¿Qué es el tiempo ganado? 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 Entonces, claro, es decir, quien esté inmerso en el tema de reserva de biosfera, dice, pues, si las funciones son estas, la zonificación es esto, lo que nos dicen las estrategias y el plan de acción es esto, otro, y por lo tanto, la custodia sí o no. ¿Eh? Pero, a lo mejor, si no tenemos ese conocimiento, es decir, ¿cómo llegamos a? Entonces, claro. Vale, había preparado precisamente por si surgieron estas cosas. O sea, vamos a ver, con el preámbulo que yo hice antes un poco, que era una función, ¿no?, de la general de la reserva de la biosfera, pero en realidad las reservas de la biosfera tienen, primero, una zonificación y normalmente vinculada a esa zonificación había ido asociada con las funciones. Las funciones de las reservas de la biosferas de la biosfera son, por un lado, conservación, pero no solo conservación, sino desarrollo y logística, entendido sobre todo en el intercambio y la creación de redes para el conocimiento. Entonces, teniendo en cuenta esas tres funciones, repito, conservación de los paisajes, de ecosistemas, de las especies, yo diría incluso también restauración, pero conservación principalmente, desarrollo económico y humano, sostenible desde luego, y la logística y la logística con base a la red internacional, investigación y seguimiento. Esas son las tres funciones. Y la zonificación, los que lograron conseguir un bolígrafo de la reserva de la biosfera, si lo abren, verán que tienen el mapita de la PAN, en rojo aparece la zona núcleo, que es la zona, digamos, del ámbito en el que están recogidas los espacios naturales protegidos, los espacios naturales protegidos, etcétera, que es el espacio de máximo nivel de conservación, alrededor del espacio de la zona núcleo, es la zona tampón, que es, digamos, una zona en la que rodea, que protege, que también se puede desarrollar algún tipo de actividades, y luego está la zona de transición, en la que ya se puede desarrollar la actividad humana normal. En la isla de la Palma, como se da la circunstancia de que, bueno, también tenemos, por ejemplo, la reserva marina, digamos que, que sí, aproximadamente, tenemos como si fuera concentrada la zona núcleo, zona tampón y zona de transición, salvo esas zonas de protección, que son la reserva marina, etcétera. Pues, digamos que históricamente se había vinculado la zona núcleo, la zona escritamente de conservación, y digamos que la zona de transición, sobre todo, que es la exterior, en la Palma, como es una isla, la transición hacia otro territorio ya es más, pero, si lo extrapolamos a territorios continentales, entendemos que la transición se entiende hacia lo que deja de ser reserva de la biosfera, y es el resto del territorio. Para nosotros la transición es hasta el límite mismo de la reserva de la biosfera, y lo siguiente ya, digamos, es el mar que no forma parte del marco ese que también está zonificado. Por lo tanto, si estiran el monígrafo, verán un hábitat tal que ha sido. Claro, históricamente se había vinculado la conservación a la zona núcleo, y, digamos, que logística y desarrollo un poco más a las otras personas. A partir de aquí, y hablando en términos de custodio, podemos empezar a pensar, bueno, ya venimos hace tiempo hablando de este tema, en que evidentemente en zonas de conservación se puede desarrollar el ecoturismo, por ejemplo, y que en zonas de tampón y de transición, con el ecoturismo como herramienta, se podría también desarrollar actividades de conservación. ¿Más o menos me ha explicado? Pues este yo creo que puede ser el punto de... Entonces, y pasamos a la siguiente. Tres funciones, conservación, desarrollo y logística, y tres zonas. Vale, zona núcleo, máxima presentación, preservación, zona de... ¿Cómo se llama? ¿Buffer? Sí, es tampón. Tampón. Y zona de transición. En la isla zona de transición es toda. Bueno. Conceptos con la receta. Pregunta. ¿Quién no había oído hablar antes de custodio del territorio? No hay ninguna... Yo no hace mucho, no lo pienso. ¿Se lo hizo? Sí, ¿no? Sí, sí habías oído. ¿Quién no? ¿Quién no había oído hablar de custodio? Yo no. Ya. Ustedes sí. Sí, ahora. Antes del que entramos en el proyecto, nunca tiene óptimo. Vale. Vamos a fastidiar a Isaac. ¿A mí? Isaac, ¿qué es la custodia del territorio? Bueno, digamos que es un acuerdo entre un propietario, parte del territorio... Que toquemos bien. Para que en ese territorio se puedan desarrollar ciertas actividades respetuosas, con los clientes, con la responsabilidad y así. Vemos que es el acuerdo entre dos partes para el fin. Que es la consideración, el desarrollo de un territorio. Si quieres leerlo aquí. Y la definición... Ahora me voy a remitir a documentos, en la estrategia, aparece la definición de custodia del territorio, que está tomada de la zona roca en Zabaté. La custodia del territorio, además la pusieron en la ponencia marco, pero... Es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar, como dijo Isaac, a propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y físicos. Para conseguirlo, como Juan también comentó, se promueven acuerdos y mecanismos de colaboración continuo entre esas propiedades, las entidades de custodia y otros agentes públicos y privados. Es decir, entidades como que median un poco. Bueno, puestas las tres cartas. Nos vamos a la pregunta y abrimos este turno de reflexiones personales. Dice, ¿puede servir esa custodia de territorio así entendida como una herramienta para fortalecer modificar, modificar, rectificar las funciones de la reserva biofera? O sea, aquellas de desarrollo, conservación y logística. ¿Nos es útil a las reservas con su estrategia en esas tres funciones, la custodia de territorio así entendida? Sería esa la pregunta. Y comentarios para quien quiera. Juan Luis. Yo empecé a tocar el tema este de la custodia de territorio hace como unos cuantos años y digamos que con la perspectiva histórica hemos avanzado muy poco desde que empezó a estar disponible en el instrumento. Entonces, evidentemente creo que sí es útil el concepto y digamos la herramienta de la custodia de territorio para temas de conservación. En relación al turismo conozco que hay una normativa de turismo activo, un decreto de turismo activo que regula la actividad de turismo activo. Respecto a la custodia de territorio hay una normativa, una ley estatal de patrimonio, un decreto de desarrollo y hubo algunos decretos que regulan los forratos territoriales, que es algo que también es útil. Pero el tema es, si tú quieres hacer un acuerdo de custodia de territorio en Canarias, tienes las herramientas legales para hacerlo disponibles. Si tú, reserva de bioesfera, o tú, empresario, o tú, dueño de un terreno, quieres hacer un acuerdo de custodia con la administración, con la reserva, con lo que sea, temo que no están disponibles las herramientas a nivel de la comunidad autónoma, que creo que es el problema fundamental y que seguramente saldrá, no sé si será el tema de este taller, a lo mejor es de un taller estratégico, pero para mí ese es el problema fundamental ahora mismo. Cuarto claro que existe, judicia, el tema es cómo usarlo. Muy bien. Vamos usando palabras en relación a lo que se quiera aportar o a lo que se quiera hacer. Juan Luis deja, dice, o está claro tener un marco normativo que dé respuesta a esto, o va a venir, digamos, el planteamiento de estrategias como acciones a desarrollar y profundizar. Y en el contexto general hay una cuestión, que es decir, la aportación esta que salga de aquí no es solo una aportación en el contexto de las reservas de biofera de la Macaronesia, sino en toda la red de reservas vinculadas, que son las del Atlántico, las españolas y en la propia estructura de la red de reservas. Es decir, que se puede aportar desde el punto de vista de custodia del territorio como buenas prácticas a otras reservas de biofera para poder avanzar en su función. Bueno, además del necesario y seguro esfuerzo y compartir la necesidad del mantenimiento del medio entre lo que es la administración o las entidades de reserva, como pueden ser las reservas de biofera, y los propietarios o usuarios de estos territorios, yo creo que para que efectivamente tenga viabilidad y dominebilidad en su actuación, hay un factor que aunque no es interesante decir, porque estamos hablando de la miserabilidad del bill metal, yo creo que es lo que puede conseguir que se implique sobre todo la parte privada y los usuarios y los propietarios, y es que cualquier actuación de colaboración, aparte de recuperar los usos tradicionales, debe tener una rentabilidad clara. Eso fijará en la población, eso permitirá que otras personas se muden a ese núcleo, y permitirá también que con esa rentabilidad de esas actividades ancestrales, o históricas, el acuerdo de colaborativo de conservación y uso, no explotación de esas zonas, sea, o traiga una repercusión o retorno, sobre todo a esas personas de quienes dependen, porque los técnicos y la dirección de las reservas y de la red rural y las administraciones no están en el territorio, están de fuera, pero sí están en esas personas, si a esas personas se les demuestra que su actividad ancestral, o sus usos sostenibles, tienen una repercusión económica de rentabilidad, yo creo que ahí habremos ganado la verdad. Muy bien, ¿qué más? Bueno, yo por abordar un poquito y enriquecer también el debate desde otras perspectivas, sobre todo en la que nosotros trabajamos, por la conservación sobre todo, nosotros en el desarrollo de nuestras actividades nos hemos dado cuenta de algo que apuntaba ya Carlos esta mañana en su ponencia que era, el Poder que tiene una idea, ¿no? El compañero que nos ha precedido antes, el problema de Juan Luis, decía que para él el primer problema era un problema de legislación, sin duda, ¿no? Pero yo creo que incluso hay un problema anterior, que es el tener el conocimiento de la situación en la que nos encontramos en este momento. Hace muy poco, escasamente un mes, la ONU publicaba un informe que yo creo que ha sido, ha trascendido muchos medios de comunicación en el que ponen el acento de que más del 75% del territorio y más del 66% de los océanos están absolutamente degradados. Y además indicaba que si seguimos haciendo las cosas como las que estamos haciendo en la actualidad, porque esos números iban a aumentar de aquí a muy poca década. Y concluía ese informe en una invitación a realizar cambios absolutamente estructurales en la conmovisión y en la manera que tenemos de hacer y de ver las cosas. Y sobre todo, uno de ellos no solo es la economía, sino también desde un punto de vista social y desde un punto de vista cultural. Nosotros como asociación, ya les digo que si tuviera que concluir algo nuestra experiencia durante estos años trabajando en esta isla, no solo en el ámbito educativo, sino también colaborando con administraciones públicas, donde hemos sido invitados a distintos foros, también a Las Palmas de Parcanarias, donde coincidí no hace muchos meses con nuestro amigo aquí delante, y también incluso a nivel internacional, hemos estado invitados en Portugal, coincidimos en un, yo creo, y debo de compartirlo con ustedes, que no nos terminamos de creer lo que saben. Es decir, hay literatura científica para dar y repartir sobre la situación crítica en la que nos encontramos en la actualidad, y que los científicos nos dan voces de la mano de que tenemos que cambiar nuestras cosas, nuestra manera de re-hacer las cosas. Si estamos pensando en utilizar la custodia del territorio como otra herramienta más para obtener, quizá dije un poco con Pedro aquí, solo un concepto de pura rentabilidad económica, pues yo creo que ya estamos equivocados. Yo creo que más que nunca tenemos que poner en valor la naturaleza y en la conservación, y a partir de ahí buscar nuevas formas y ser realmente creativos, porque el desafío que tenemos por delante, como decía Carlos, pues nos va a dar vida en ellos, es de supervivencia, como dice la propia Greta Thunberg, un poco siguiendo la línea argumental que tenía Carlos de esta manera, porque son ellos nuestros hijos los que van a heredar este planeta. Y además, si dejamos en manos de ellos esos cambios ya van a llegar tarde, es decir, que somos nosotros, la generación actual, nosotros, los adultos, los que tenemos que tomar decisiones en ese sentido. Hablaba Carlos de ideas. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una de las ideas fundamentales de nuestra organización, que es que la gente solo protege las cosas que ama, pero solo ama lo que conoce y solo conoce aquellas cosas que se les exceden. Por tanto, yo creo que debemos de ahondar, como paso previo a la legislación, en lo que es la divulgación del conocimiento de los problemas y alcance que tenemos. ¿Qué más quieres seguir? Anessa. Era simplemente un par de apuntes, reflexiones, ¿no? El planteamiento de que ha fin y al cabo la postura del territorio no es algo que nos hayamos inventado ahora, no es algo nuevo, es algo que ya el ser humano desde antiguo, en muchas tradiciones y culturas ha llevado a cabo el respeto y el cuidado por toda la comunidad de la vida, de la que forma parte, como base fundamental de, por un lado de la supervivencia, por otro del desarrollo humano y también de una rentabilidad entendida en muchos sentidos. Pero para eso es fundamental y respeto y cuidar, como comentaba Julio esta mañana con la postura del territorio, respetar, cuidar, conservar y guardar, es la base de lo que ha de ser, no solo la postura del territorio, sino del autorismo y de nuestra vida, ya que en el planeta debería ser ya como base. Y para eso, por supuesto, es fundamental ese sentido de pertenencia del que hablabas, Carlos. Creo que es donde nos hemos ido un poco de mucho como sociedad. Nos falta ese sentido de pertenencia a algo mucho mayor, pero en todos mismos. Llamemos, llamemos de tierra, llamemos de cosmos, llamemos de comunidad de la vida, lo que sea, que sea algo que los que ya se vieron a hacer el territorio definitivo y que eran los primeros ecoturistas cuando iban por ahí a conocer otros lugares, lo han tenido, el conocer, amar y proteger allí donde vives, entendiendo que yo dependiendo de todo, no solo tu vida, sino la vida en su conjunto. Y al fin y al cabo eso aporta unos niveles de rentabilidad que pueden transformarse en dinero, que al fin y al cabo es energía, pero que se transforman también en el oxígeno que respiramos, que viene el 50% de los mares, por ejemplo, en la comida que nos llevamos en la boca, en poder contemplar la sorpresa de nuestros hijos, en la tierra sobre la que caminamos, en muchas, muchas de sus muchísimas cosas que damos por supuestas o que llamamos servicios ecosistémicos, pero que son el propio refiero de... que eso tiene todo. Creo que es la rentabilidad más clara que deberíamos tener en estos momentos, es cómo mantenemos eso. Primero, el autor entraba. Si sabemos cuidar eso, el autor entraba, porque la vida es abundante, siempre lo sigue, pero tenemos que recordar cuidar eso. Les voy a decir una cosa. ¿Qué tal si dijésemos que lo que hoy estamos reflexionando puede ser muy útil para múltiples estrategias que se tomen como vectores de organismos internacionales? No simplemente una conversación. No simplemente una conversación. Dice, no, estamos conversando sobre esto porque me han convocado para conversar sobre esto. ¿Qué tal si decimos, no, porque lo que estemos hoy reflexionando tiene la capacidad de cambiar y de transformar en nuevas aritméticas socio-institucionales, público-privada, colaborativo, que hoy están por discernir, que hoy están en cierme, están en discusión. Y probablemente lo que estemos hoy hablando aquí va en esa dirección. Y entonces, tres cosas han dicho, Amanda, esta es la tres cosas han dicho no es nuevo, esto es esto de la custodia del territorio no es nuevo. Dos, afecta a ámbitos estratégicos muy distintos al territorio, por supuesto, la agricultura, la ganadería, los espacios litorales. Se nos ocurre pensar en custodia del territorio vinculados a los espacios urbanos. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Cómo? ¿Por qué? Al patrimonio, a los intangibles, al patrimonio intangible, doy el custodia del territorio del patrimonio intangible. ¿Qué hacemos con el siglo? ¿Qué hacemos con la fiesta de él? Bueno, dice, entonces, por lo tanto, hay ámbitos muy diversos en los que nosotros estamos mirando un territorio con sus funciones productivas, como lo que estaba diciendo en esa hora, que sería sus funciones de negar esos valores ecosistémicos para la producción de la vida. Y en el fondo estamos haciéndonos una pregunta. En el fondo del debate hay una pregunta. Dice, ¿de qué tipo de rentabilidad hablamos? Sin duda estamos hablando de rentabilidad. No necesariamente monetaria, es decir, monetizable, pero estamos hablando de algún tipo de rentabilidad. Si en ello va la supervivencia, de área, de sitios, de emplazamiento, estamos hablando de una importante rentabilidad. Entonces, bien. Y en el fondo está esa pregunta que hacía cuando era el principio. Es decir, ¿cómo estamos en suficiencia desde el punto de vista de instrumentos normativos para poder plasmar esto en términos reales? Bueno, y aquí a lo siguiente hago otro par de comentarios, si me ocurre. Mando. Bueno, muchas gracias. También por aportar que yo tengo más conocimiento de la área de culturismo, de la cuestión del territorio, pero voy a empezar por la confusión también como tú. Yo creo que sí, que claramente es una herramienta útil para una persona de la biosfera, para la persona de la biosfera y para los territorios en general. Tanto la custodia del territorio como el ecoturismo. Son dos herramientas que permite cambiar un poco el mensaje y la visión de lo que es la conservación. Venimos de una trayectoria, la conservación parece el enemigo de cualquier tipo de actividad económica y humana en el espacio natural. Y eso, esa visión es totalmente obsoleta. Sabemos que donde no puede vivir la gente no puede haber tampoco mucha gente. Sobre todo en un país como España. Igual hay muchos territorios donde hay actividades salvajes que afortunadamente no están en pisada por el orden. En este país, claramente no. Estas dos herramientas lo que permite es daros un enfoque. Un enfoque en el que hay una mayor implicación y un mayor empoderamiento de las formaciones locales, los propietarios, los habitantes, los empresarios. No solo es la administración la que puede hacer conservación. Somos todos en nuestro día a día los que podemos hacer conservación y apoyar esa conservación. Y como bien decía anteriormente, esa actividad, lo bueno de estas dos herramientas es que hay una transferencia de conocimiento entre los que saben lo que hay que hacer para conservar y los que saben lo que es la actividad económica. Y con esta transferencia de conocimiento se puede hacer que esa actividad sea rentable a la vez que conserve la naturaleza los recursos y los valores patrimonio. Y nosotros estamos en eso, en cómo hacer que sea rentable. Es decir, que esa forma de trabajar, esa forma de producir y esa forma de hacer turismo realmente sea rentable, sea vendible porque tenemos que ir de mano. Algo que estáis haciendo vosotras desde una agencia de viajes. Ese es el salto importante que hay que dar. Primero, es el cómo producirlo, los acuerdos, la forma de hacer las cosas, tanto el custodio del territorio como el ecoturismo. Luego, cómo ponemos el valor para que realmente sea rentable. Es un proceso, no nos podemos quedar en los acuerdos, no nos podemos quedar en tirar la experiencia, si ya tenemos que ver toda la parte de cómo hacerlo rentable, económicamente, cómo venderlo. Por lo tanto, estas herramientas nos permiten cambiar de enfrentamiento a entendimiento y seguir hablando de rentabilidad. No solo en monetaria, sino en todos los sentidos. la gente que vive en estos espacios tiene que vivir bien. Pero el hecho de ayudar a conservar igual te ayuda a vivir mejor. Y la pregunta, otra pregunta más, que yo creo que surge que no han dado suficientemente. ¿Por qué no? Realmente, no hay un apoyo institucional, yo, si hablo de la universidad, claro, a que estas herramientas, con poco que se pongan en ellas, como se empodera a mucha gente y a muchas entidades y a muchos territorios, se consiguen muchas cosas. Si no es nuevo, si es positivo, ¿por qué no avanzar? ¿Qué hace falta? ¿Por qué no avanzar? No, bueno. Es que ese podcast se ponte para avanzar más. ¿Qué tipo de documento, qué tipo de normativa, qué tipo de plan público, quién incide sobre el plan público? Todos podemos tener visiones distintas sobre esto. El documento, amigo, que lo hizo Nieves, ya en primer lugar, y en primer lugar, a mí es un documento me gustó, porque es muy sencillo y un planificador de historia. El documento que nos ha pasado, el tipo de historia no viene a la reserva de historia porque surgen los retos del mundo ahorita de áreas muy frágiles, pero que son, digamos, hoy son las áreas más fráguiles que se convierten en los epicentros de los problemas más importantes, que son las Amazonías, etcétera, etcétera, reservas de vinos que os quedan y asumir, este tipo de cosas, dice, entonces, el elbidero verdadero del planeta de esas personas que son, digamos, generalmente problemáticas. Entonces dice, custodia del territorio para llegar a... Entonces dice, custodia del territorio para que una parte del ejesuní ecuatoriano no sea de resolución. Pongamos esa visión, amplia. No pongamos solo la visión de franja de la medianía alta de la isla de la palma abandonada porque ya no tenemos agricultores que todavía es funcionalmente productiva y además para la agricultura económica y que podría ser susceptible de acuerdo para poder explotar. Pero no solo un término de rendimiento agropecuario, sino de otro tipo. Exacto. Y un tipo, etcétera. Entonces dice, quiero decir que la visión de la custodia del mar, son muy amplias o la de José Luis, cuando dice, ¿cuál es el mar de todo? Allí tenemos, digamos, un tremendo litigio en términos de actividades que son tremendamente perturbadoras las unas con las otras. Las de lañita con el de la moto acuática, las de el vela con el de la pesca, las de el residente con el turista, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dice, ¿y la custodia del mar que es la propiedad privada? ¿Puede tener algún acuerdo? Dice, ¿o cómo se plantean, digamos, esas alianzas pacíficas del territorio? Las de la pesca están en los futuribles por definir. Juan, había estado Juan y... Me voy a decir dos cositas, nada más. Cuando me presenté antes, tenía que ir a su aeropal y así solo se quedó, pero tengo que decir por qué subió su aeropal, donde veíamos los problemas en la palma y sobre todo, y el principal fue que el deterioro del territorio en la isla era tan grande y sigue siendo grande, que intentábamos precisamente llegar a conservarlo, a custodiarlo y sobre todo, protegerlo y desarrollarnos en aquellos lugares donde se puede desarrollar. Ese es el objetivo principal de los empresarios y digo esto porque cuando se habla de empresarios y de turístico, se habla ya como si fuese a invadir el territorio por todos lados y hacerse, este no es el sentido de su aeropal. El sentido de su aeropal es considerar a la isla como si fuese de verdad nuestra vivienda particular que tiene unos jardines impresionantes, lugares bonitos por todos sitios, pero que lugares que muchas veces ni los podemos enseñar ni los podemos visitar porque ya nos impide la falta de actuaciones sobre ese territorio. Es decir, que nos estamos refiriendo en principio a todos los parques que tenemos en la isla, ya diré dentro de un momentito nada más lo del parque natural de la humbre vieja, pero sobre todo la corona norte de la isla donde hay tantos parques bonitos y no se puede ir ni siquiera a visitarlo, es decir, la naturaleza, lo que es los árboles, los pinos, no sé qué más, ya no podemos entrar ni siquiera ni disfrutar de aquellos espacios y es que no existen planes de uso y gestión y si existen, no sé si existen y alguien me podrá decir o no, por lo menos no se aplican. Todos los parques tienen que tener un plan de uso y gestión y los planes de uso y gestión, al menos en Cumbre Vieja que fue el que caminé recientemente, una caminadita de 5 horas, 6 horas, desde Virigoyo hasta los Canarios, es una preciosidad de camino. Pero, ¿existen planos de uso y gestión? Me refiero. ¿Se puede actuar ahí los agricultores, los ganaderos, pueden llevar a pastorear como estaban antes, se puede coger pinochea dentro de eso, se puede cortar algo, se puede actuar sobre ellos para que los podamos disfrutar con tranquilidad? esa es precisamente una de las actuaciones que echamos en falta desde el ciclo de empresarios y sobre todo que se embarque en el territorio de aquellas zonas que se puedan desarrollar sin atentar contra nuestro medio ambiente. Esa es la idea principal y por eso nos preocupa todo lo que puede haber con respecto a la conservación y el desarrollo del territorio porque en ello, queramos o no, va el desarrollo de las personas y de la gente que vivimos en La Palma, que seguimos en este plan. O no ponemos otras cosas en la isla, llegaremos a lo que estamos ahora, a una población bastante envejecida y los jóvenes, los jóvenes maritianos de la isla y despoblándonos poco a poco. tenemos que aprovechar lo que tenemos para atraer y enseñar precisamente todas las cosas bonitas que tiene la isla. En definitiva, planes de uso y gestión. Bueno, ¿y podemos estar pensando en un nuevo instrumento sin acabar de tener en vigencia y en utilización de los que están definidos? Y Canarias es un territorio que tiene alta cantidad de problemas con y sin planes de uso de unión. Es la introducción de nuevas actividades de la naturaleza tan incompatible con las ciudades de jalón o con problemas. Y es bicicletas, quads, paseos a caballo, cocinadistas, con perros salvajes y no sé qué. Entonces, dice, bueno, entonces, la definición de qué terreno, ¿de qué terreno nos movemos? ¿de qué terreno nos movemos? Nos estamos moviendo en el terreno de qué, dice, presuponemos que el material tiene que funcionar, que el instrumento normativo, que la protección de espacios, que el instrumento de la relación tiene que funcionar y el terreno en el que nos movemos es en qué medida la custodia del territorio cubre, o puede cubrir laguna, ¿vale? donde la normativa o bien era disfuncional o bien simplemente no tenía nada que decir, es decir, nuevas aportaciones desde el punto de vista de la custodia del territorio como instrumento para avanzar en consideración en aspectos donde la normativa convencional o el acuerdo Público, público, privado, público, privado Insuficiente Aportarle varios ejemplos No denominado como justo ya En Gran Canaria La edad de Arrucas y Fil Tiene un proyecto muy, muy, muy interesante Hemos tenido la suerte de visitar Un proyecto live Y donde con la Universidad de Las Palmas En este caso Están desarrollando Reforestación Están desarrollando la cooperación De alguna paroma De la biche Y además ellos se están beneficiando Es decir, no es una comunidad de regantes Porque si no se enfrentaría conmigo Porque a ellos no les gusta denominar así Son empresarios que buscan su rentabilidad Lo que antes se comentaba Pero hay un entendimiento Que decía la compañera Han buscado la rentabilidad económica Y la rentabilidad ambiental Y se puede ir de la mano Es decir, que es compatible Otro ejemplo que se podría tomar Que seguramente ustedes lo conozcan Es que en América Latina Existe una red de reservas naturales privadas Tiene más de 25 años de existencia Donde los privados Muchos de ellos tienen bastante, bastante ganas Como dicen allá Han trabajado y siguen trabajando Con las comunidades locales Y han logrado desarrollar la custodia del territorio Pero ellos no lo llaman comunitario del territorio Pero de facto lo es Y es crear una red de reservas naturales privadas Además hemos podido colaborar Con una empresa de café Los que llaman ellos cafeteles O cafetales Y lo interesante Es que ellos han logrado Vincular o implicar El interés económico La rentabilidad económica Con la recuperación de espacios Que estaban totalmente erosionados O abandonados Y la rentabilidad social De emplear a personas Que se estaban yendo de esos territorios No es fácil Estamos hablando de Latinoamérica Con las problemáticas que hay Pero han tenido la suerte Que el empresariado ha liderado el proyecto No han esperado la administración Es decir, la administración está ausente Y ellos han logrado liderar ese proyecto Bueno, son ejemplos que hay Y que por algo Por algo Les va bien Y es porque han pensado Gracias Yo voy a hablar con el espacio Por ustedes comprender Nos tenemos en el cuerpo Una reserva voluntaria No mar Que es única a nivel nacional A nivel del país A nivel de Portugal Que no hay más ni menos Que es una conjugación De boas vontades No hay ningún documento Assinado En que Los pescadores Las empresas Marítimo-Turísticas La comunidad Y la universidad En particular El departamento De oceanografía y pescas De la universidad De los Açores Que ustedes van a hablar No filme real Sentaron-se a mesa Y sin nada Assinado No hay ningún documento Assinado Es apenas un acuerdo Tácito En que No hacen esfuerzo De pesca En aquel local Que está A 300 metros Da costa Onde es Perto Facilmente Onde hay Pechos Particularmente Meros E tem Uma dúzia 12 15 20 metros E outros peixes Que facilmente Os pescadores Iam lá E pescavam Mas em pouco tempo A receita Não Então é um local Privilegiado Para mergulho E a ilha Ganha mais Com isto Do que Os pescadores Em dois dias Pescarem Aqueles peixes Isto é Ímpar Nível nacional Os fotógrafos Da natureza Por exemplo Um que é muito conhecido A nível nacional Que é português É Bruno Sá Diz Por que não Fazermos isto Nas restantes Oito ilhas No arquipédo Vocês sabem Que hoje em dia As pessoas Que vão No continente E do estrangeiro Mergulhar Para São Miguel Para A terceira Ficam Decepcionadas Porque Não há Que pescar Não há Que ver Isto é um Exemplo De Pode ser Replicado Para Custódia Ecoturismo Conservação Da natureza Preservação De uma espécie Ou De várias Espécies Ok Isto é só Para mostrar E funciona Desde 89 Muitos Muitos Anos E ninguém A própria A própria Comunidade Se vê um Barco Ali naquela Área Avisa As autoridades Informam As autoridades A polícia Marítima Nesse Aqui Cuidado O que é que Estão a fazer Ali Porque Sendem Aquilo Delos Mais Mais Então Muitos Perdão Vai ser Reducido Rápido Todo Muitos Este Dio Lo que yo dije es que ellos han logrado una especie de acuerdo de custodia que ha consistido principalmente en que sin contar con la administración, los propios empresarios, los vecinos, etcétera, en vez de pescadores, había presencia de unos meros o algún tipo de pescado similar, en vez de pescarlos, ellos acordaron dejarlo y ha habido mayor beneficio para las empresas de museo y la propia zona, que el beneficio que hubiera habido a lo mejor es solo pescarlos y que son los propios vecinos los que se ocupan de llamar sin embargo menos de ando en la zona, o sea que es un verdadero, los que están haciendo acuerdos de custodia, ahí lo podemos ver en un espacio que no es una finca o un territorio privado, pero intervienen, intervienen lo público, lo privado y no viene dado de la mano de una administración. ざesía. ¿De acuerdo? Bueno, no acuerdo, acuerdo verbal, escrito... No, 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 no... Voluntario. Voluntaria. Voluntaria, voluntaria y... Con frecuencia hacemos monitorización del espacio para ver cómo está. Porque el humero es un pecho muy dócil, por eso es amistoso y agradable para el mergulhador, que puede tocar, puede aproximarse. Es una de las características del humero. Apesar de ser un pecho feo y grande, es muy dócil. La gente de los llanos no sabe lo que es margullarse, pero los portugueses en San Aguilapalma sí saben. Sí, por eso lo sentimos. Laura. Bueno, yo al final creo que se han comentado muchas cosas aquí. Yo me siento un poco como con varias visiones, porque es verdad que, como yo comentaba, yo hago dinamización y desarrollo rural, que para mí, más que ecoturismo, eso es a lo que yo me dedico. Pero yo soy bióloga. Entonces, eso está por encima. Yo no entiendo el desarrollo de la dinamización rural si no es sostenible y si no es responsable. Para mí, es que tienen que ir de la mano, si no, no tiene sentido. Luego, también es verdad que yo he sido muchas veces usuaria de ecoturismo. Y, por ejemplo, en mi caso particular, a mí no me hace falta llegar hasta el centro de una zona protegida. O sea, no, porque yo valoro que eso está protegido. Yo creo que eso es fundamental que se pueda transmitir. Que haya una enseñanza de, vale, yo te enseño esta parte, hay otra zona a la que tú no puedes acceder, pero que es necesario, porque la vida que allí se desarrolla no necesita que tú llegues a ella. Con que tú veas la parte de fuera, te tiene que valer. Yo creo que el ecoturista tiene que valorar eso y en la parte de los empresarios está también saberlo transmitir. Saber transmitir el valor de lo que se protege. Por otro lado, nosotros, digo nosotros porque no somos usuarios, si no somos mal en el proyecto, creemos que no nos podemos olvidar de esta parte de la posteridad del territorio, de los usuarios. Y los usuarios entendiendo tanto a la gente que trabaja en estos entornos, porque el abandono de las zonas rurales es clamoroso, es clamoroso y yo creo que nos afecta a todos, porque al final ahí estás perdiendo conocimiento, estás perdiendo patrimonio, estás perdiendo tradición. Yo siempre pienso, por ejemplo, en todo ese conocimiento etnobotánico, que es que se va a perder. O sea, yo me acuerdo cuando llegó con, si es una cosa personal, con mi abuela García, ella sabía para qué servían todas las cantas. Todas, absolutamente todas, desde la primera hasta la última. Si eso no se conserva, eso se va a perder. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente de las zonas rurales no sabe lo que tiene. Es que lo desconocen. A mí me alucina, yo, cuando yo voy a comentar que yo trabajo en Madrid, cuando tú coges a un madrileño en particular, lo sacas de Gran Vía, te lo llevas a un pueblo de la llamada Sierra Pobre, que es que es Sierra Pobre que pierde conexión por todos los lados, y ese madrileño de pronto lo mete en medio de las cabras, es que la cara que le cambia, la cara que le cambia, que alucina, es una experiencia para él completamente nueva. Se produce una seducción rural que esa persona solo no olvida nunca. Cuando tú le dices, mira, vamos a ir a una fábrica de cerveza artesana, que apuesta realmente por esta zona, que te explica sus valores, que te explica por qué se han quedado allí. La gente solo recuerda y le llega, realmente le llega. Luego, por último, comentar que dentro de los usuarios también hay que pensar en la gente que quizás no trabaja en esa zona, pero que sí vive en esa zona. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo la sequía de la palma, pues yo siempre me consideré reserva de la biosfera, pero bueno, lo mío es porque es profesional, siempre dice ser biólogo, entonces como que siempre he estado muy implicada. Pero hay que hacer un esfuerzo para que las personas que viven en espacios que queremos proteger entiendan lo que tienen y entiendan que ellos también tienen que custodiar esos territorios, que no es una cosa que tenemos que dejar a las empresas que hagan ecoturismo, o para las administraciones, sino que es una cosa que nosotros tenemos que asumir como una responsabilidad individual. Muy interesante todas las aportaciones. Inés. Yo tengo dos cosas que van un poco al contrario, porque la reserva marina que hay en la palma, el año pasado, que han llegado a los chicos que han aumentado en la pesca artesanal. Una, hay más pesas, pero la otra, la sacan. No sé. Por un lado, perdón. Por un lado, ha aumentado, los han protegido, y ahora como hay más, ya aumentan la cosa. Yo no sé cómo es la relación, pero nos aprendió un poco leer eso, en lugar de aprovecharlo. Por ejemplo, hay más pesas para que vayan un poco más para afuera también, y los otros ni siquiera en la zona protegida altamente. Porque es mi opinión personal que me extraña un poco. Y otra cosa que yo, o alguna gente en García, por ejemplo, que tiene cabras, escucho que ya no pueden sacar las cabras al pastoreo. Y también me parece raro, porque el peces del almero normalmente tiene las panas de las cabras al pastoreo. Y no sé si eso se sabe en el tema ahora, pero es una cosa que se ve un poco que hay que pensar también. Sí, ya había claro. Custodia del territorio llega al límite de las normativas actuales. Si en un parque nacional no están permitidas ciertas actividades en función de su ordenación, esas actividades no se pueden realizar. Dígase ganadería. El debate tiene más trascendencia. Porque entonces diría uno, y la casa, a casa, y puede que si una y no otra. Entonces dice, volvemos al terreno de custodia del territorio. Evidentemente que hay cuestiones que yo no sería capaz de responder, desde el punto de vista de aspectos que está aportando, reflexionando. Julio. Bueno, a mí, aparte de que la convocación me parece bastante incómodo, en el sentido de que a lo mejor que no nos la cara, a la tarde estaríamos una reestructuración. Bueno, independientemente de eso, lo que sí me surgen, como siempre, son más preguntas y respuestas, ¿no? Pero en esas preguntas y respuestas a mí me parece que también hay como dos discursos, ¿no? Hay un discurso que ha planteado Alfonso, que es claro de dónde estamos, ¿no? Y otro discurso que también incide sobre lo mismo, pero de otra manera, para explicarlo. A nadie se le esconde que nosotros estamos en el Antropoceno. El Antropoceno parece ser que ya es la época en la que el ser humano es capaz de configurar la geología más profunda del planeta Tierra. Es decir, que el nombre del Antropoceno, así como los dinosaurios formaron parte y los cambios estructurales que se dieron en aquel momento, que estamos en el mismo sitio, ¿no? Hay gente que lo duda y después está la pregunta de si el Antropoceno empezó hace 40.000 años, cuando ya el ser humano o el Homo Sapiens entra en Australia con el fuego debajo del brazo y convierte en un desierto una parte importante de Australia o Australia entera porque hace uso del mismo y se carga a los marsupiares, etc. Esta es una parte. Y después otra es que efectivamente en el año 43 ya todas las pruebas atómicas que hacen los americanos, los franceses, en el atodón de Murudoa, etc., como todos los isotopos radiactivos definen y marcan la Tierra. Es decir, nuestro planeta Tierra, si alguien viniera de fuera, puede distinguir y diferenciar el inicio del Antropoceno como que el ser humano ha sido capaz de intervenir y cambiar las condiciones de la vida. Algunos dicen que somos la especie más depredadora existente hasta ahora y además se nos podría definir como asesinos en serie porque en todos aquellos ecosistemas en los que hemos entrado hemos sido capaces de transformarlo cargándonos además las especies que ahí convivían. Cuando analizas, por ejemplo, todo el movimiento del ser humano a través de la parte del Pacífico de los Estados Unidos y todas las especies que van desapareciendo, podríamos hablar de eso. No me quiero extender mucho pero sí quiero pensar dos cosas o decir dos cosas importantes. Durante una, somos 7.700 millones de habitantes. Hace prácticamente unos meses hemos llegado esa cantidad. Vamos a llegar a ser 10.000 millones de habitantes en el año 2050, entre 2030 y 2050. 2050, posiblemente, nos estamos cargando los ecosistemas, nadie se le esconde. Hay cambios cualitativos en el mar que se detectan, por ejemplo, en Canarias, en la Siguatella, como ya no se puede comer con tranquilidad un mero de más de 17 kilos, por ejemplo, o un medregal. Eso ocurre ya en Canarias, cosa que tenía que ver con el Pacífico, etc. Además, en el lenguaje que aquí también podemos vivir o detectar, tenemos un lenguaje de contradicciones, en el sentido de que este sistema que nos hemos dado, que se llama capitalismo, otro que se llama liberalismo, liberalismo, se puede denominar de muchas maneras, pero tiene una estructura que se basa, por un lado, en la competitividad, por otro lado, en la rentabilidad, por otro lado, en la producción, tiene que producir. Es decir, si existe manera de producir, va a caer en el caos. Y además, además, hay circunstancias que son tremendamente globales en este momento, y no somos capaces de arreglarlas globalmente. Y las cuestiones globales que se están dando las que estamos enfrentando todos los días. O sea, llámese Cabify con los taxis en Barcelona y Madrid. ¡Ah, es que es un problema de Barcelona y Madrid! No, 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 es un problema de Nueva York. No, no, es un problema de los taxistas, de los llanos de Arinane, porque hay unos tíos que están haciendo la competencia. Ah, vale, vale, vale. Es decir, hay problemas que son globales que no terminamos de darles soluciones globales. Porque, entre otras cosas, no hemos sido capaces de desprendernos en este momento de la toma de decisiones globales que no podemos estar tomando individualmente. Es decir, problemas como B&B, por llamarle de alguna manera, no pueden ser resueltos en San Mateo o en Santa Cruz de la Palma. Los holandeses, por ejemplo, lo han resuelto de otra manera. Usted no puede tener una casa alquilada más de seis meses en Holanda en B&B. Si existe una bronca nocturna, tiene que ser usted el primero que lo denuncie, etc. Es decir, soluciones globales a problemas globales. Total, que en ese esquema en el que nos encontramos, yo creo que debiéramos también dar un pasito más. Y un pasito más en el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje de la raíz de lo que estamos hablando, que se llama custodia del territorio, plantea cosas importantes. Primero, que hay que custodiar, guardar, vigilar, mantener un territorio. Pero esos territorios, esos territorios en la Europa por lo menos conocida, tienen propietarios, están definidos. Y lo que tenemos que estar hablando también es qué significa propiedad privada y qué significa propiedad pública. ¿Cuál es el uso que hacemos de la propiedad privada y cuál es el uso que hacemos de la propiedad pública? Y además del uso, ¿cuál es la finalidad que le damos a los humanos, en este caso Isla de la Palma, al uso de la propiedad privada o de la propiedad pública? Y volvemos al lenguaje de, si estamos en un sistema que funciona con productividad y además funciona con otra cosa que se llama rentabilidad y además cada vez vamos a hacer más y tal, pues alguien ha encendido la luz y sigue encendiendo la luz de que estamos en un problema. Tenemos un problema, NASA, tenemos un problema. Yo cambiaría de forma también algunos de los términos en el diálogo del que hablamos también. Por ejemplo, yo creo que en Canarias, como por ejemplo en Azores, en San Miguel, que es la que yo conozco en algunas partes de Madrid, de la Macalonesia en general también, Cabo Verde, en el caso de San Vicente o en el caso de Santiago, etc. Tenemos que hablar de la ciudad-isla, no podemos seguir hablando en cierta medida de territorios rurales, territorios urbanos. Estamos en la ciudad-isla. Es decir, alguien coge el automóvil, el coche, la guagua, el Santa Cruz de la Palma y diez minutos después o una hora después, una hora y media después, se encuentra aquí. Y antes el compañero de Azores comentaba también cómo estamos hablando de parques en las ciudades. Por lo tanto, tenemos que elevar el concepto y empezar a hablar de la ciudad-isla, que tiene parques, que tiene espacios pequeños, pero que esos espacios son o públicos o privados. Y cuando hablamos de custodia del territorio, estamos diciendo, en cierta medida, que aquellos públicos que no están bien gestionados, pero que tienen valores, alguien tiene que gestionarlos. Es decir, si la administración pública no va a poder terminar de llegar a custodiar los valores que el territorio tiene, pues alguien se tendrá que encargar o vamos a seguir destinados a la desaparición de ese ecosistema también. Y en el caso de los privados, se enciende el bombillo rojo y dice, eh, que usted tenga la propiedad de ese suelo. Primero, no le permite usarlo como le dé la gana, porque en cierta medida, la superación del lenguaje de los privados y de los públicos, ya podemos casi empezar a llegar al consenso de que no, de que si un señor le prende fuego o tiene una industria en Chicago y le está quemando los bosques a los suecos con la lluvia ácida, ¿alguien tendrá que parar eso? Digo yo, ¿no? Para no hablar menos que tal, lo que sí me gustaría plantear de cara a la pregunta que ha planteado Carlos específicamente, a mí me parece que las fronteras que tenemos en la cabeza, que nos construimos y que también son lingüísticas, independientemente de que acarreen contenido, no son visibles. Porque ellos, en su empresa, cuando desarrollan su trabajo en la isla de La Palma, no cambian el discurso porque acaban de entrar en el tampón o acaban de entrar en la zona rota. Ellas están funcionando en la isla de La Palma y esas fronteras son unas fronteras construidas, institucionales, nuestras, que vale, que efectivamente tienen contenidos, pero que deben ser superadas, porque si no son superadas desde la gente que tiene la visión de que el territorio debe ser conservado y debe ser rentable de otra manera, como dice Alfonso, ¿no? Entonces estamos fatales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las reservas de la biofera, en mi opinión, deben tener una estrategia territorial que no tiene nada que ver con todas esas fronteras que se plantean. La isla de La Palma, en reserva de la biofera, junto con su mar, hasta el último rincón. Y hay que montar una estrategia de ese territorio, isla-ciudad. Estamos hablando de la ciudad de La Palma, que rellena una estrategia allá y una definición de espacio. Yo como lo haría, si a mí me lo plantean, yo me lo haría de manera que fueran pasillos corredores. Pasillos corredores significa espacios muy definidos, que contienen valores, donde pueda yo llegar a acuerdos con esa gente sin propiedad privada, pero que permita hacer un corredor al siguiente espacio, para que llegue un momento que eso se extienda con una mancha de aceite. Unos espacios que estarán vinculados a la gente caminando, otros que estarán vinculados a la bicicleta, y otros que estarán vinculados al mismo motorizado que coge el moto final que nadie lo va a pagar. Como a mí, que si me le cuido no me está acá. Yo quería añadir lo que has dicho con un ejemplo, comparando dos islas, Madera y La Palma, por ejemplo, que en la isla de Madera los canales son senderos públicos. Aquí en La Palma el canal pertenece a la familia que posee todo el agua, que se ha prohibido para la gente usarlo, aunque antiguamente normalmente la gente usó siempre los vecinos para acertarse. y no sé, aquí en La Palma la gente nunca va a tener la idea de usar este canal, por ejemplo, porque tienen en la cabeza, en la cabeza está, ok, eso pertenece a esta familia, ¿no?, un poco capital, pero se puede hacer como nos enseña el ejemplo de Madera, ¿no?, con dos maneras diferentes de acercarse. La Madera, el camino que está paralelo a la levada es el público, el acceso público. Porque en Madera las levadas tienen tres entidades gestoras, que es la ARM, que es una entidad que genera agua para consumo de mano, y existe también otra entidad que es la empresa de electricidad de madera, que es para la producción de energía eléctrica, que es hidroeléctrica, y existe canales que son de IREOS, que son esos que son privados, probablemente aquí en La Palma, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en la levada, el canal, siempre para llegar a la agua, siempre para llegar a los tejidos, de personas particulares. Y en cuanto que el espacio por donde vamos caminando es público, el trigo, el sendero es público, a agua que es privada, y aquí el sendero es privado y a agua que es privada. Sí, pero no exactamente. En teoría, el paso por el canal es público, en teoría es público. Pero hay algunas personas que nos permiten que haya cerrado. No sé si eso tiene una solución con una demanda o no. Pero... O no me acuerdo. Si me dijeron, si me dijeron que a plena parma, al lado de los canales, está todo muy mal cuidado, está todo queso y acá, de gato, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un conjunto de corredores verdes para dejar que se desarrollara una biodiversidad en torno a un conjunto de lo que sería una zona forestal de la propia ciudad, porque también se generaba una zona de esponamiento para la vida, hábito, pasión, etc. Entonces, probablemente, esto de territorio nos permitiría hacer ese tipo de corredores y por lo tanto modificar la zonificación tan estanca que tienen las reservas de biofera en el plano global. Eso es lo que yo decía. ¿Vale? Eso es lo que yo decía. Y se puede ponerlo mejor, ¿vale? No, lo que quiero hablar es una cosa, porque igual en el discurso hubo una confusión, ¿no? Y es que, ni mucho menos, ni mucho menos, ni de lejos, planteo yo, que las zonas reservadas de tal. Yo creo que además todos tenemos en la retina ya la fotografía de hace prácticamente un mes, la cola de 250 personas subiendo al derecho. Entonces, es una foto que nos va a marcar y a definir tal. En el caso de Gran Canaria, en el caso de Gran Canaria, que alguien estaba intentando subir al Roque Número y se mató hace prácticamente medio y medio, las ambulancias no podían entrar del número de coches que había aparcado en el Roque Número y tuvo que ir al helicóptero para sacarlas porque no había nubes. Por lo tanto, en ningún momento plantea ello eso. Vamos, pero ni de lejos. Es más, la discusión que se plantea en este momento en la isla de Gran Canaria es si se abre lo que se llama el risco caído y los espacios espirituales de la isla de Gran Canaria. Hay una polémica sobre la mesa tremenda. Es decir, vamos a abrir esa parte del interior de Gran Canaria el turismo. Ni loco, porque además, lo primero que yo digo cuando en otros casos, en el caso de Gran Canaria, que no somos nada, perdón, de Canarias en general, es que además no somos conscientes de quiénes son. Nosotros somos la región europea con más número de pernoctaciones de toda Europa, por delante de Londres, por delante de Ile de France, por delante de Mediterráneo, por delante de Venecia. ¿Y eso por qué es? Pues, medianamente, Venecia y los alrededores tienen una estancia media, reciben 30 millones de turistas cada año, pero tienen una estancia media de tres, perdón, de tres noches, tres por tres son nueve, son doventa millones. Mientras que Canarias con dieciséis millones con una media de nueve coma cuatro, nosotros estamos entre ciento cincuenta y ciento sesenta millones de desayuno, ciento sesenta millones de tirar de la cadena, ciento sesenta millones de basura, multiplicado por un kilo coma cinco. Que cada uno hacemos, eso lo tenemos aquí, cuando el turista se va de Canarias. ¿Qué ha dejado? ¿Cuántos días estuvo nueve? Pues tenemos nueve kilos y medio, multiplicado por nueve días. Y en algún sitio está en él. Y si además no están reciclados, agüita. Y que nuestro sesenta y cinco por ciento de nuestros tragos, tampoco las depuramos. En el caso de Tenerife, las gustan las. Pero no, yo no planteo que sea para nada. Pero sí cambiar la concesión de los instrumentos de análisis. El instrumento de análisis no puede ser de espacio protegido, tiene que ser espacio público, espacio privado. Y además, además, tiene que establecer que el mapa de desarrollo donde se da es una ciudad, ya no es una isla. En la concesión histórica de que era una isla. Y en la concesión contemporánea de que debe ser una ciudad. Simple y llanamente eso. Pero crezca la nada. ¡Vamos! Gracias. Gracias. Ha habido de eso también. Habló de un trabajo de hace unos años, también. Hay un problema de perfil ambiental de los turistas que visitaban la isla. Y recuerdo una cosa de aquella que era decir, estaría en la línea del aula. ¿Tarían ustedes dispuestos a dejar de visitar un espacio, si con su visita, con mucho interés que tenga, alterarían las condiciones del mundo? Y entonces, nos encontramos que en función de tipología, procedencia, en ese perfil, habría mayoría de los turistas que estaban diciendo a dejar de visitar ese tipo de espacio. Y luego eso lo relacionaba con otras cosas. Con qué procedencia tenía, con qué tipo de motivación estaba basado, etc. Entonces, en la base de todo esto, cuando estamos hablando de turismo, estamos diciendo también qué tipo de turismo. Qué tipo de turismo para aproximarse a qué tipo de cosas, a qué tipo de lugar. Alfonso tiene una palabra. No sé si hay alguna más. Nos vamos a dar cinco minutitos en todo caso. Y la sesión de la tarde, vamos a empezar con un pequeñito recuento de lo que hemos hecho a la mañana. Para entrar en esa segunda parte, un poquito más propositiva, que yo lo distinguiría en dos. Elementos a clarificar, por un lado, y propuestas a realizar. ¿Eh? En el sentido de alineación y en el sentido de las cosas que han ido saliendo a lo largo de esta sesión. ¿Alfonso? Bueno, simplemente era un poco la línea de lo que apuntaba el amigo Cárdenas, que siempre es un placer escucharlo. Había un librito que a mí me gusta mucho, que se llama El Principito, que dice algo así como que lo bueno de un desierto es que en algún lugar habré un pozo. Quizás estos foros favorecen esos envueltos y vernos rodeados de personas de distintas, digamos, áreas con tantos aportes, pues siempre enriquece a uno. Pero un poco al hilo de lo que decía Cárdenas, yo sí que me gustaría, lógicamente, tener una posición egoísta y desde nuestra como visión, como asociación, un poco ahondar también en esas palabras que siempre dice Jorge Risman, ¿no? Dice que cuando hablamos de la degradación ambiental, tendemos siempre a reducir las cosas a que se trata de un poco más de contaminación o un poco menos de contaminación. Y la realidad es que el momento actual no es ese. El momento actual, y son hechos, es que estamos alterando las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Y si realmente queremos entender qué significa eso, es simplemente una invitación a que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Decía también un gran poeta, a mí me encanta la poesía, que se hace camino al andar. Por supuesto que no sabemos, o quizás estamos un poco angustiosos porque no sabemos del camino que tenemos por adelante, ¿no? Pero yo cuando voy por los colegios, un poco le cuento a los alumnos por las problemáticas que hay derivadas del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la crisis energética que tenemos en Cierro, yo siempre les digo dos cosas y es con lo que me gustaría concluir mi intervención. Por un lado, que eso son las consecuencias, es decir, la causa es nuestra forma de vida. Y por otro lado, es que a pesar de la gravedad de la situación, si yo pudiera elegir un momento en la historia en donde nacer, elegiría este. Porque por primera vez en la historia tenemos la información, tenemos el conocimiento para poder hacer frente a esa serie de problemas. Y yo creo que estos foros tienen que ir un poco en esa línea, en tomar conciencia del momento en el que nos encontramos y entre todos, y los empresarios no son para mis amigos, de hecho yo también soy empresario, y lo necesitamos todos. Pero necesitamos de describir el futuro. Porque si no lo hacemos nosotros, los niños que vienen detrás, ya pues somos padres, abuelos y demás, no van a tener oportunidad de hacerlo. Nada. Gracias, Alfonso. ¿Alguna última palabra? Bien, ¿no, Julio? Pues, saliendo ya de lo que acaban de comentar, se ha dicho que tenemos mucha información, es verdad, cada vez más. Pero yo creo que cada vez tenemos menos información. Porque yo creo que un aspecto básico es la educación. Y el transmitir esto, como hemos comentado en los coles, desde la base y en casa de los problemas que tenemos, es la base para que a lo largo del futuro toda la gente pueda trabajar mejor y saber y poner en marcha iniciativas y programas que contribuyan a la recuperación del medio ambiente, la consultación. Pero si no hay una educación, una formación, no tiene nada sentido. Porque podemos plantear planes, programas y un montón de historias, pero luego no van a resultar prácticas. Como he comentado al final, un estudio que habéis hecho de, si supieras que el lugar al que vas a ir te correría peligro, dejarías de ir. Eso es esencial. Es decir, la gente tiene que saber los riesgos de los problemas que tenemos y cómo se pueden solucionar. Ahí, hoy día, por las redes circulan vídeos y un montón de información de los otros. Había visto uno que me falta muchísimo, de un señor con una cámara de vídeo que iba haciendo como su paniquismo. Y todo lo que venía eran plásticos, y plásticos, y plásticos. Y eso lo ha visto todo en las redes sociales, lo ve todo el mundo. Pero luego en el fondo, sí, qué pena, qué pena, pero en el fondo da igual. De hecho, creo que hay que establecer unas bases educativas de formación, que sí que las tenemos, pero que en el fondo, cada vez hay una asignatura de ciencias de la tierra del medio ambiente, de todo el mundo sabe que es el cambio climático, pero luego al final, no, vale, es una cosa que está ahí, pero como a mí no me va a afectar, o me va a afectar menos, pero igual, yo creo que la base de todo, como prácticamente todas las cosas, es la educación y concienciar a la gente, sensibilizar desde bien pequeños, para evitar los futuros problemas que tenemos hoy día. Muchas gracias, Julio. Es decir, no lo habíamos señalado, entrar con la perspectiva educativa y con la perspectiva formativa para fortalecer este proceso. Muy interesante como idea. Bueno, hemos dicho muchas cosas. Vanessa, un apuntito. Un apuntito. Un apuntito, André. Totalmente da por los futuros, pero con una pequeña formalización, que ahora mismo es grande. Y es también desde la experiencia de estar trabajando con niños y adolescentes, y hablar desde un impacto nuestro sobre el mar, y que ellos se empaticen con los seres oceánicos que viven en el mar, y muchas otras cuestiones. Si los niños y los adolescentes de ahora no tienen modelos en adultos, mínimamente, digo mínimamente, conscientes y responsables, con muchos planes y programas educativos que hagamos, dirigidos a los niños, señores, esto es ello. O sea, o asumimos nosotros la responsabilidad de una vez por todas, aunque no sea nuestra culpa, pero sí nuestra responsabilidad de una vez por todas, de que este planeta es de todos y todas existen toda la humanidad de la vida. Y cumplimos nuestra parte, como, finalmente, adultos humanos, no especial descendentes. Y nos arremangamos, sea con las herramientas que sean, sea con todo el territorio, sea ecoturismo, sea un par de hostias, con muchos abrazos, pero, por eso, por los abrazos, más que las hostias, pero, realmente, yo he estado viendo a los niños diciéndome directamente, es que yo me siento impotente, diciendo, yo me siento impotente, yo veo que mi familia pasa este tema, no recicla, no esto, no lo otro, no hay más allá, yo soy un niño, ¿yo qué puedo hacer? Y si ese niño no tiene un referente, no tiene un anclaje, no tiene alguien que le diga, es que lo que estás sintiendo es importante, esta conexión que sientes, esto que te duele, esto que piensas, se está muriendo, este otro ser vivo, se están quemando los bosques, estados, si no tienen unos referentes adultos que lo acompañen en sus sentimientos, que lo acompañen en esa preocupación y que lo acompañen en esa curiosidad y en esas ganas de conectar con todo, que todos lo tenemos, los productos también, aunque nos lo hayamos tapado, es que seguimos poniendo la responsabilidad en las siguientes generaciones, las siguientes, porque ya lo arreglarán ellos, ¿vale? O sea, seguimos haciendo como todos los operadores y, bueno, ya los que vengan ya, ya lo arreglarán, pero que arreglarán ¿qué? Si ya no lo arreglarán, ¿verdad? Si hay una pregunta, hay una pregunta que no, yo sí lo creo, por lo menos, es una pregunta de uno, nos permite una pregunta, ¿y cómo es esta generación que sale? Estos centenarios, ¿cómo son en relación a todo esto? ¿Y qué capacidad de impactar hay? Antes se llamaba de educar, no sé qué, y no de infoxicar en la superconexión, dice, todos son unos adolescentes estos, de los 13 no sé cuánto, que no se puede hablar con ellos, y entonces uno dice, oye, dice, bueno, esto ya es otra historia, ¿no? Y dice, ¿y para qué no sirve la escuela? Pero es que la escuela de mi época, en la isla de La Palma, era una escuela custodia del territorio. Recuerdo las de, Vanessa tiene referencia, las escuelas estas de Grafiera en custodia del territorio, ¿eh? donde se crió Rafa con la mar, si no sé cuánto, y dice, claro, entonces dice, no, vivimos aquí, no solo vivimos ya entre cuatro paredes y rodeados de algunas puertas y ventanas escapatorias, y por supuesto de tecnología escapatoria, de tecnología escapista, ¿eh? Dice, no, es que vivimos en un mundo donde no estamos en el medio, no tenemos relación con el medio. Dice, no nos hemos... Entonces, eso lo quiero poner en la perspectiva lo siguiente. A veces vivo con desazón lo que voy a decir ahora. A veces vivo con desazón el pensar que lo que no es desarrollismo no conduce a nada. Lo que viene, viene muy nutrido de lo otro. Lo que viene, viene muy nutrido de desarrollo con valor. Desarrollo basado en conservación. Desarrollo basado en custodia de una serie de cuestiones. El ejemplo que hablábamos antes, Laura, de donde iba, donde había el paseo de las cabras y no sé qué, etc. Tenemos buenos ejemplos aquí. Entonces dice, porque yo creo que esa es una de las fortalezas extraordinarias que tenemos no demasiados lugares en el planeta accesibles. Así que yo creo que, por ejemplo, en la isla de La Palma, eso está en la diala de un posicionamiento turístico, de una identidad turística, de una tremenda carga de valor que luego hay que comunicar, por supuesto, para atraer a turistas sensibles con nuestra historia. Pero eso lo digo con absoluto convencimiento. Y eso no está alineado con el desarrollismo. Eso está alineado con otra cosa. ¿Vale? Eso tenía que ver con una de las transparencias que le puse allí. Es decir, ¿dónde está nuestro recorrido para nivelar ese diferencial de ingresos que por múltiples razones tenemos en esta isla? Sabiendo que en esta isla nos viene un turista con un promedio de renta mayor que el resto de la isla. Mayor que la media del resto de la isla. Con un promedio de renta mayor que el resto de la isla. Pero que le cuesta mucho vender. Y entonces, en uno de los trabajitos que había por allí que les he de presentar, diciendo porque tenemos grupos, segmentos de turistas en esta isla de Altí, donde uno de sus primeros elementos de motivación están basados en el valor ambiental. Y que hay una clara correlación entre mayor valor ambiental con mayor disposición a gastar el territorio. Y ahí es donde están nuestros turistas diarios. Turistas que están dispuestos a gastar más en el territorio, en operaciones que van vinculadas a la conservación y que a su vez están basados en una motivación muy alta desde el punto de vista ambiental. Entonces dice, oiga, ¿y cómo expandemos este tipo de individuos? Bueno. ¿Os parece si cerramos aquí? Nos vamos de almuerzo y empezamos a las 4 en esta misma sala, haciendo un pequeñito resumen de esto para continuar con... Bueno. 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 Bueno.